Espacio Sonoro Salí de casa una noche aventurera Buscando ambientes de placer y de alegría Ay, mi Dios, cuánto gocé En un sopor la noche pasé Paseaba alegre en nuestro barrio luminoso Y llegué al bacana En Catalina me encontré lo no pensado La voz de aquel que pregó Navasi Echale Salsita Echale Salsita Echale Salsita Espacio Sonoro Echale Salsita Echale Salsita Echale Echale Salsita Echale Echale Salsita Echale 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 Salsita Echale Echale Espacio Sonoro ¡Gracias!